Hola a todos, quiero compartir con ustedes otra serie de libros para niños. En esta ocasión es una serie de libros de no ficción. Estos son los libros, bueno, también están en español. Y son los libros que son ¿Quién fue? para personajes históricos. También hay unos que son de personas que aún viven hoy en día, entonces ese sería ¿Quién es? Y también tienen libros de ¿Qué fue? y puede ser relacionado a eventos históricos o monumentos o ciudades o guerras. Entonces aquí tengo tres ejemplos de libros de esta serie. Hay muchísimos libros y a veces los libros, aunque es de la misma serie, pueden ser escritos por diferentes personas. Incluso también ilustrados por diferentes personas. Por ejemplo, aquí está el nombre, quien escribió este libro y aquí lo escribió otra persona diferente. Pero son de la misma compañía, digámoslo así. Por ejemplo, aquí está ¿Quién fue? Barba Negra. Entonces, estos libros pueden abrirlos, ya está el contenido. Y es como un tipo biografía del personaje histórico y empieza a hablar de su vida aquí. Como ven, tiene dibujos. No me he topado con algún libro que tenga los dibujos en color. Creo que todos los tienen a blanco y negro. Entonces, como va hablando de su vida, puede incluir mapas, dibujos que se relacionan con la historia. Dentro de los capítulos del libro va a tener espacios así, donde está escrito diferente. Y como que es una pausa o un paréntesis de la historia del personaje. Y agregan alguna cosa que se relacione al tiempo en el que el personaje vivía. Por ejemplo, aquí, este hace como que un paréntesis y habla un poco de esta enfermedad que era común en los piratas, por ejemplo. Y así sucesivamente se sigue con la historia del personaje. También aprenden diferentes cosas que se relacionan en esa época. Por ejemplo, aquí habla acerca de la esclavitud. Y luego ya siguen con la historia. Por ejemplo, aquí está hablando acerca de las banderas piratas. Y bueno, ese es un ejemplo. Les voy a enseñar este de Mozart. También aquí está el contenido. Y luego, bueno, empieza a hablar de él desde que era un niño. Cómo fue su vida. Y luego, por ejemplo, aquí hace un paréntesis y empieza a hablar de pianos en aquella época. O instrumentos musicales. Este todavía no lo hemos leído. Estamos leyendo el del pirata de barba negra. Que les di a elegir entre los tres cuál querían primero. Y ese fue el que eligieron. Y bueno, nada más para darles un ejemplo de cómo viene. Aquí hay otro paréntesis. Y luego habla un poco acerca de la vestimenta en aquella época. Entonces, no solo aprenden de la vida de los personajes. Sino aprenden de cómo era la vida en esa época. Y luego, por último, les voy a mostrar este rápido de este faraón. Aquí está la tabla del contenido. Igual empieza a hablar de la vida del personaje. Como ven, entre eso aprenden también cosas relacionadas a esa época. O cómo era la vida en esa época. Aquí están las coronas del faraón. Y luego aquí habla del padre de este faraón. Y luego viene aquí un paréntesis y habla acerca de una mujer que fue faraón. Y luego aquí también, por ejemplo, hablan de los dioses. Entonces, más adelante tiene una parte donde hablan de algunos exploradores que encontraron la tumba. Por ejemplo, aquí está esta persona. Y que encontraron la tumba. Entonces, también aprenden de eso. También me parece que hay un capítulo donde hablan de películas que fueron inspiradas. En este caso, de que encontraron la tumba. Aquí está. Y lo que me gusta también es que en casi todos los libros viene como una línea del tiempo. Y luego viene aquí una línea del tiempo de Egipto. En la vida de este faraón. Y luego viene una línea del tiempo del mundo en general. Entonces, uno puede ver qué estaba pasando en Egipto en esa época. Pero también puede ver qué estaba pasando en el resto del mundo durante la vida de este faraón. A mero atrás podemos encontrar también una lista de libros. Que son de esta misma serie. Yo creo que ahora ya hay más libros de los que podemos encontrar en esta portada aquí atrás. Pero es para darles una idea de algunos personajes que pueden encontrar en esta serie. Por ejemplo, aquí está Einstein. Barack Obama. Este sería quién es porque todavía está vivo. Beatrice Potter. Fue una escritora. Bill Gates, por ejemplo. Los Brothers Grimm. También que escribieron muchas novelas de libros de princesas y de eso. Bruce Lee. Hay muchos diferentes. Julio César, por ejemplo, aquí. Gandhi. Josh Lucas, que hizo las películas de Star Wars. Entonces, hay muchos diferentes que a lo mejor ustedes pudieran estar interesados. Isaac Newton. O interesados que sus hijos aprendan acerca de ellos. Tenemos William Shakespeare. Walt Disney. Bueno, pues aquí están muchísimos. Que no sé cuáles de ustedes les puedan parecer interesantes. Y como les digo, también hay acerca de algún evento histórico. Una guerra. Monumentos. Tienen una página donde pueden encontrar todos los libros que ellos tienen. Aquí hay más libros. Pero me parece que están en el mismo orden. Incluso tienen uno acerca de Jesús. Ese no lo he leído. Así que no sé qué tan tan bueno esté. Tienen Galileo. Frida Kahlo. Entonces, tienen muchísimos libros y personajes en esta versión. Espero que les haya parecido interesante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.